Ay, este muchacho le está dando un babiado. ¿Cómo estás? Están escuchando mis postas. Bueno, por aquí saliendo para Medellín a las 5 y cuarto de la mañana. Salimos temprano para que no nos coja el calor en la pintada, desde la pintada subiendo hasta Minas para poder hacer esa subida larga de 40 kilómetros en un clima un poco más fresco. 44. Va a estar buena después de 140 kilómetros desde aquí hasta la pintada. Bueno, ahí les vamos contando. 6 y 35 de la mañana y acabamos… 5 y 35. Sí, 5 y 35. Ahora estoy dormido. Y acabamos de llegar a la Romelia para empezar a subir a Santa Rosa. Es unicoidal. Todavía está muy oscuro. Como pueden ver. Ya va a empezar a amanecer ahorita por ahí. Media horita. Y hay que coger un pasito suave. Para que no nos accedemos a tener una equidad para toda esa travesía de ahorita. Si no me ven… Bueno, aquí escuchan mi voz. 148. Aquí arriba se ve ya el tambo. Listo, llegamos aquí al tambo. Unico y 53. Estamos bien. 6 de la mañana en el Jazmín. Llevamos 47 minutos ya de recorrido. La vía que va el Jazmín a bajar a Chinchiná. Desde Santa Rosa. Estamos de aventura hoy. Aquí amaneciendo. ¡Adiós! Chau! Prend makes sense Basil. Prendes en que muchos años los ang star artwork. Los ¡Gracias! Los paisajes de la región cafetera de Colombia, el eje cafetero. Muy bonito. Estamos viendo a la fumarola del Nevado a esta hora de la mañana. El bebé fue a Buenить en Mesquita, en a la ciudad de Colombia. ¡Habamos gente con la madrugada! ¡Bien, amor! ¡Fuérame, Poe! ¡Bien! ¡Fuérame, Poe! ¡Jos vemos que es una madrugada! Cuando se van a bajar no es después hablar a la cámara porque no se escucha nada entonces como vamos en subida voy a hablar pues acabamos de pasar la sede del Once Caldas esa es la vía doble calzada a Manizales por ahí y aquí volvemos hacia La Manuela hay que conseguir bananos porque ayer no pudimos ir necesitamos los bananitos para la energía vamos a llegar al kilómetro 41 es que así se le llama a esto acá a esta zona desde Manizales aquí es el intercambio vial que te saca aquí a Anselma a Viterbo por acá 62 kilómetros y aquí vamos bajando hacia Irra son las 7 y 15 llevamos dos horas de saco antes de recorrer estamos metidos aquí en una nube de neblina la berraca todo bonito y aquí vamos a ir a no ¡Suscríbete al canal! 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 de minas, porque es pura subida. Esto ya es otro cuento. Aquí viene Esti acompañándonos. Llegamos con Esti acompañándonos. Estamos sonriendo en este momento. A ver en dos horas cómo vamos a estar. Welcome, welcome, welcome. Acabamos de empezar la ruta en moto con Camilo y Papá. Acabamos de salir de la pintada y empezamos a subir. 10 y 45 de la mañana. Camilo y Papá Camilo y Papá. Camilo y Papá. Bueno muchachos, seguimos subiendo. Muy importante ir hidratando y regulándose con un pasito que se pueda sostener por varias horas pero igual y no vamos subiendo lento y vamos subiendo a pasito garcía esto es una terapia se viene aquí y se desconecta de todo está solo con sus pensamientos vamos a ver qué nos dicen los pensamientos ahorita en dos horas vamos a ver el rango por el rango ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en la próxima semana. ¡Soy de la mostrada! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llegamos a un mini descansito. ¿Como le llamas tú acá? ¿Sabes? ¡Esto es? Nos faltan como uno o dos kilómetros. O tres para llegar hasta acá. Vamos llegando a Santa Bárbara. Maradada técnica. En Santa Bárbara estamos como un chupo. ¿Cuántos kilómetros llevamos subiendo? 35 kilómetros subiendo. Esto es otro tipo de entrenamiento. Duele, duele mucho. Es que después de cuatro horas dándole y coger. Coger a subir 40 kilómetros. Esas son dos coca colas. Solo una coca cola en cartaglia costaba 10 mil pesos. ¡Ay, este muchacho! Le está dando un babiado. Me vas a partir, hombre. ¿Cómo va la acompañante? Yo, con dolor de espalda, bien. Pero vengo aquí escuchando mis postas. Mis postas. Mis postas. Mis postas. Vengo escuchando mis postas. Buenas. Seguimos nuestra aventura. Ya. Me llevamos. 160 kilómetros. Ya. 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 Yo. Este es el campus. La Bárbara, 15 kilómetros, 14 kilómetros. Llegamos a Versalles. ¿Cómo se siente? Venimos ya con el cupo. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. ¡Alto de minas, alto de minas! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Pero muchachos, 7 horas 40 minutos después y 208 kilómetros, hemos llegado a la ciudad de Medellín, a ver los abuelitos. Que señora montada, que señora montada, llegamos, no logramos, llegamos. ¡Suscríbete al canal!